hola cómo están bienvenidos a esta sección amalgama dentro de flow inc el podcast bueno en el anterior vídeo no teníamos el nombre definido lo estuve buscando buscando y ya cuando estaba arriba del vídeo dije hay que ver me gustaría algo como esto como esto estaba pensando primero algo como misceláneo algo como mezcla entonces agarré internet busque busque sinónimos de estas palabras y me salió amalgama y lo siento amalgama siento como que es bastante poético creativo no sé entonces dije me gusta amalgama porque al final esto estas secciones van a ser eso una mezcla un misceláneo una amalgama de muchas cosas no sólo vamos a hablar de la música vamos a hablar de la industria en general vamos a hablar del marketing vamos a hablar de de qué colaboración se vienen más adelante con flow inc o con mi persona y seguro que tocaremos algunos otros temas variados entonces amalgama venía venía muy bien pero a ver vamos a empezar ya con la orden del día como bueno el anterior fue un poquitín poquitín improvisado muy poco la verdad ya hasta pensaba que estaba en el relajo entonces ahora vamos a tener un poco más de estructura lo primero que quiero bueno ya les expliqué más sobre el nombre de la sección va a ser amalgama episodio 1 episodio 2 episodio 3 y las sesiones donde van a vamos a tener invitados esos son aparte no por eso sesión 1 ya pronto 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 estrenamos la sesión 2 con search gracias por aceptar la canción quedó brutal estamos en este preciso momento estamos terminando de editar el vídeo de hacer la mezcla del máster y ya listo para lanzarlo dentro de unas semanas aprovecho también para agradecer y comprometer a los próximos invitados gracias a jay bless a suak por aceptar el participar también altavoz gracias por aceptar estar en este podcast entonces estamos coordinando ya las sesiones de composición las sesiones de grabación y para luego grabar el podcast entonces se vienen se vienen varios capítulos y estoy muy contento la verdad la verdad estoy muy muy contento por todo esto sé que sé que sé que sé que algunos me van a aceptar algunos no como ha pasado se han mandado algunas la invitación para estar y me han dejado en visto o en no leído pero sé sé que son cosas que pasan en esta industria y lo peor que puedes hacer es no tocar una puerta no no mandar una invitación luego estamos en un constante crecimiento acá en un constante crecimiento acá en la empresa aquí en el sello de la productora yo creo que no hay mejor forma de ir avanzando de ir mejorando valga la redundancia que haciendo no entonces a medida que vamos haciendo diferentes proyectos diferentes podcast diferentes canciones y grabaciones y demás vamos mejorando y tratamos de mejorar en todo porque agarramos lanzamos el producto final y obviamente lo tenemos que auto evaluar no podemos ser no podemos mentirnos o no puedo mentirme y no podemos mentirnos nosotros diciendo que todo lo que hacemos está excelente siempre 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 se puede mejorar y y estamos en eso no de de analizar de buscar el el punto a siempre buscar estar más arriba estamos trabajando buscando el tema de de iluminación las cámaras como tener un mejor enfoque qué tipos de de transiciones tipos de movimientos en los videoclips nos faltan tal vez algunas cosas o bueno no son tanto videoclips no digamos son unos making of o sea cómo se hizo entonces siempre estamos tratando de de poner algo más y aprender de nuestros errores para no cometerlos y mejorar siempre dar el siguiente producto siguiente canción siguiente podcast que lancemos siempre hacerlo mejor en ese sentido en ese sentido a mí me gustaría tocar un tema ahora muy interesante que bueno creo que son dos temas traté de casarlos uno es estar listo a la oportunidad estar listo a la oportunidad en qué en qué sentido no es que muchos agarramos y creemos que muchos artistas están están donde están por suerte y la verdad es que como ya habíamos hablado en en el anterior episodio muchos vienen trabajando de mucho mucho tiempo para tener un hit mundial tuvieron que pasar no sé siete o ocho discos no sé el que se me viene ahorita a la mente es este Zai el surcoreano el rapero surcoreano con su con su canción ay que no le he gustado vive en una en una cueva no o sea el gam no install y y hizo furor a nivel mundial pero para llegar a esa canción furor a nivel mundial tuvo tuvieron que pasar si no me equivoco seis u ocho discos no estoy seguro son seis u ocho pero recién después de eso vino su hit mundial él ya era una super estrella en Asia principalmente en Corea del Sur pero a nivel mundial no era conocido y tienes que estar preparado o tienes que estar listo cuando te llegue la oportunidad tú puedes ser un un gran artista tú puedes tener un gran talento pero si no practicas no ensayas no no escribes o no intentas escribir canciones por ejemplo a diario es una forma de practicar también cantar a diario es una forma de practicar es la única forma de practicar el canto no hay otra corrijo eso cómo más puedes estar listo para una oportunidad trata de ver videos de buscar en internet si puedes si tienes la oportunidad de comprarte libros hazlo sobre qué temas regalías cómo yo puedo ganar de la música qué para qué tengo que que fijarme en un contrato para que no me tomen el pelo o sea tienes que estar listo para cuando te llegue la oportunidad porque se supone que tú estás trabajando y estás luchando para que en algún momento alguien venga y te diga oye necesito perdón oye me gusta cómo cantas me gusta cómo compones quiero trabajar contigo te propongo una sociedad yo te invierto x cantidad de dinero haces las canciones haces 10 canciones pero yo me quedo con el 80% del máster y el 60% de los derechos de autor y vos ahí como tal vez te dice no te voy a dar 100 mil dólares aparte para vos y ya y uno agarra y dice claro de dónde firmo pero no te estás dando cuenta que si un tercero una persona ajena está viendo ese potencial en vos de decirte ah yo me quiero quedar con el 80% del máster y 60% de derechos de autor es porque él él sabe o vio algo que que vio un gran negocio en ti y si tú no estás familiarizado con esos familiarizados perdón con esos temas puede que te te estafen te engañen y siempre es bueno buscar esa información repito estar listo para cuando te llegue la oportunidad yo no me considero en este momento obviamente no soy el artista del momento no soy el productor del momento tampoco pero estoy trabajando para eso estoy trabajando para que en un tiempo no sé si sean meses años lustros décadas no sé espero que no sea tanto pero estamos trabajando para que cuando nos llegue la oportunidad estemos preparados y estemos listos y como les digo yo no soy el cantante no soy el el productor pero ya tengo trayectoria tengo experiencia que eso que eso solo te lo ganas con el tiempo y eso solo te lo ganas probando 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 equivocándote equivocándote y aprendiendo de los errores entonces yo les voy a contar esta anécdota yo estaba estoy bueno en ese momento estaba necesitando una persona que me ayude con el tema de edición de videos que me ayude un poco con el tema de la mezcla de de los audios y porque yo ya no estaba dando bastos solo y empiezo a buscar en en instagram artistas emergentes que tal vez quieran formar algún tipo de sociedad o que deseen colaborar o trabajar en equipo bajo la premisa de que bueno si vos eres artista y quieres lanzar tu música perfecto te presto mis equipos no te voy a cobrar nada por porque uses los equipos grabes las canciones es más yo te voy a enseñar lo poco que sé para que grabes para que mezcles y en retribución espero tú me ayudes un par de horas al día editando algunos videos o mezclando algunas canciones que obviamente yo sabía o tengo muy muy claro que si es la primera vez de una persona va a cometer errores entonces no va a ser la mejor mezcla ni tampoco va a ser la mejor edición de video pero a medida de que vaya pasando el tiempo todas las personas mejoran siempre las personas que practican y que están haciendo un trabajo todos los días todos los días mejoran y es así entonces contacté a un joven muchacho y le dije bueno te pongo yo veo que que cantas mucho en tus redes sociales estás lo estás haciendo excelente me gusta como componen me gusta como como cantas necesito esto le puse tal cual en el mensaje todo lo que tenía que hacer me dijo claro me interesa porque no tengo en este momento no tengo en este momento los recursos para pagar una producción y me gusta me gusta la idea y yo le dije perfecto pero necesito medir tu grado de responsabilidad y compromiso te doy una semana te doy dos pistas y te doy una semana entera para que compongas sobre estas pistas y vamos a ver si en una semana puedes hacer dos canciones y vemos qué pasa y aparte vienes lo grabas acá y vemos qué tal queda me dice perfecto no hay ningún problema lo hacemos así entonces pasa la semana viene a va a mi estudio y bueno prendo todos los equipos alisto el micrófono dale hermanito metele empieza a sonar honestamente tenía un un coro muy muy interesante me me gustó mucho el coro como yo pero solo tenía dos líneas del coro escritas y el resto de la canción no y obviamente si no tenía una canción no tenía la otra y le dije qué pasó no es que tenía mucho trabajo que no pude darme el tiempo yo entiendo a veces uno cuando está empezando en este negocio de la música cuando está empezando su carrera de artista tiene que trabajar en otro lado para poder tener el sustento de financiar esta carrera lo que no entiendo es que no puedas darte el tiempo ya trabajas de 7 de la mañana no sé 6 de la tarde no sé o hasta las 4 o 5 de la tarde no sé te debes tener tu horario también de almuerzo y en un horario en un tiempo durante una semana dedicarte a hacer letra que se supone que es lo que sabes hacer y que quieres vivir de eso y que Dios te dio ese don en teoría al final no pude trabajar con él porque me demostró que él no era lo demasiado no era no era responsable entonces no se no se pudo concretar y a eso me refiero de estar listos con las oportunidades a ver yo no me estoy comparando ni con Sony Music ni con Universal pero creo que para cualquier otro artista o a mí me hubiera gustado cuando estaba empezando que alguien me diga oye te doy esta oportunidad pues te voy a enseñar a usar los equipos y te voy a ayudar a grabar tus canciones pero siento que me ayudes editando y mezclando y al final vas a emplear todos los conocimientos que yo te voy a enseñar los vas a ocupar entonces y te va a servir todavía para tu carrera tienes que estar listo para las oportunidades repito no me comparo yo no digo que soy la mejor o que estamos teniendo la mejor productora del mundo ni ni que somos igual que Sony ni que Universal o que Rimas no para nada pero estamos estamos empezando estamos día a día buscando mejorar nuestros errores y sobre todo sobre todo dar un mejor producto final al público que al final creo que eso es lo único que importa porque son ustedes ustedes ja ja ustedes querido público ah y allá también ja ustedes son los que deciden qué artista qué contenido qué producto es el que va a tener su atención va a tener sus likes va a tener sus reproducciones va a tener sus comentarios y y nada estén siempre listos para cuando les llegue la oportunidad a veces una oportunidad se presenta en algo simple o sencillo como lo que yo hice de facilitarle equipos y o tal vez viene una una multinacional y te quiere firmar de hacer firmar algún contrato pero siempre estén un paso adelante un artista independiente tiene que al principio ser community manager abogado arreglista compositor coreógrafo no sé un montón de cosas filmmaker y bueno llegamos al final de esta cápsula de amalgama espero que la hayan disfrutado espero que se hayan llevado algo de aprendizaje principalmente como les dije en el capítulo anterior esto iba a ser una parte de saúl tal vez parte de terapia tratar de llevar también algún mensaje de enseñanza y contar y tener un canal de comunicación de tú a tú no se olviden por favor de suscribirse seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook instagram tiktok aquí obviamente en youtube y nada hasta la próxima semana con otro capítulo de con otro episodio de amalgama y la subsiguiente semana salimos con una nueva sesión de flow inc el podcast muchas gracias chau chau chau